Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Hermoso cariño Buenas noches